Como en cualquier película de superhéroes, siempre hay mensajes ocultos, aquellas pistas del cómic, del universo compartido o simples guiños de los directores. En el caso de Capitán América Civil War, está repleta de estos. El día de hoy conocerás los mensajes ocultos en Capitán América Civil War. Vamos con el video. Número 1. Bucky es encerrado en el cubículo D23. Exacto, es el mismo nombre del club oficial de Walt Disney. Número 2. La portada del cómic. Por un lado tenemos la recreación de Atman en una de las flechas de Hawkeye, algo que teniendo a esos dos Avengers era fácil llegar a esa conclusión. Sin embargo, los directores han recreado dos artes de una forma muy natural, pero sin duda lo llevaron a la máxima potencia en el momento entre la pelea de Capitán América y Iron Man. Número 3. Ya una frase que encierra toda la determinación del Cap a lo largo de las tres películas, pues aunque no lo menciona en Wendell Solder y en las dos películas de Avengers, es un gran toque que los directores pusieron a la película. Y eso es la frase, puedo hacer esto todo el día. Número 4. A pesar de que no lo colocan en los subtítulos y ni siquiera en el doblaje, al llegar Iron Man con Capitán América para apoyarlo en su lucha contra Zemo, le dice a Bucky, Manchurian Candidate. Esto es una película de 1962, basado en la novela de Richard Condon, que se enfoca en los soldados americanos que fueron capturados por los soviéticos y les hicieron un lavado de cerebro para convertirlos en asesinos. Número 5. Hubo muchas quejas cuando se enteraron quién iba a ser la nueva TMA en Spider-Man Home Comic y quién mejor que Tony Stark para sacarlas a relucir en una de las escenas más graciosas de Capitán América Civil War. Ya que le menciona a Tony Stark a Peter Parker, seguro que es tu tía, es sumamente atractiva, pero seguramente veremos muchas más bromas de este estilo en la película de Spider-Man en solitario. Número 6. Nunca confíen en los trailers. ¿Se acuerdan de la pelea en el aeropuerto que han mostrado en los trailers? Bueno, pues todos los avances simplemente removieron a Spider-Man, obviamente para no arruinar la sorpresa. Si creen que a veces revelan demasiado los avances de las películas, bueno, pues piénsenlo nuevamente. Número 7. En el cómic, Falcom tiene un animal, un halcón, que lo ayuda en las misiones. Llega incluso compartir una conexión telepática. La inclusión del animal habría sido un tanto fantasiosa, por lo que aquí, para acercarlo más a la realidad, los directores emplearon un dron, que verdaderamente quedó súper bien. Número 8. Independientemente del cameo de Stan Lee, tenemos a Thanos de Avengers, es decir, el actor que lo interpretó, Daniel Poitier, que sale en esta película, actuando siendo un mercenario. Número 9. Cuando Black Widow se acerca a hablar con Tachara, una mujer trata de detenerla de una forma poco amistosa. Él señala a modo de broma que les gustaría verlas medir fuerzas, ya que es nada menos que una Dora Milag, miembro de un equipo de mortíferos guardaespaldas felinos de Black Panther. Número 10. El bando de Iron Man no sabe cómo neutralizar a Atman cuando éste se convierte en gigantesco. De repente, Spider-Man le dice algo así, ¿te acuerdas de esa vieja película? ¿El imperio contraataca? Efectivamente, el joven Spider se balancea alrededor de su enemigo y utiliza la tela de araña para atarle los pies y derrotar a su enemigo del mismo modo que Luke Skywalker conseguía derribar a un At-At. Estos son los mensajes ocultos en Civil War, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta que te ha parecido el video y si conoces algún dato interesante en la película Civil War, no olvides comentarlo.